...pero también sin goles, qué pena, ¿no? Con el ambientazo que hubo en Vuelva. Efectivamente, muy buen ambiente, pero el partido pues no respondió a ese ambientazo del que hablamos, porque fue, insistimos, un partido muy discretito entre Recre y Córdoba, fue el equipo local, el recreativo, el que veíamos posar, el que puso más empeño en cobrar la victoria, pero no lo consiguió. Ahí ven al nuevo técnico del Recre, segundo partido de Raúl Agné, y la primera pasión llega en el primer minuto de juego. Luego, Emilio Sánchez la devuelve al área después del córner, y Colunga se encuentra con Raúl Navas. Un cortanazo. A partir de ahí, muy poca cosa. Hemos destacado este lanzamiento, algo flojo y desviado, de Álvaro Antón, que se marcha afuera, a la derecha de Guaitá, y vamos a ver una jugada muy similar, en la que el árbitro no entiende que hay falta, rescata ese balón el Córdoba, Asen le pega y el balón también sale flojito y fuera, a la derecha, en este caso, de Guaitá. El otro caso era de Raúl Navas, como ahora, que sale a su derecha, ese testarazo de Troes, Magnus Troes, el futbolista danés, que subió a rematar en esa última jugada del primer tiempo. En la segunda parte del Córdoba no llegó nunca. Y del Recre son, pues, las dos ocasiones que hemos rescatado, no muy buena esta, de Adrián Colunga. El jugador llamado a tirar del carro. Álvaro Antón, en su lugar, sale a Hitor, que es el que dispone de la mejor del Recre. Ya al final, muy al final del partido, se encuentra con esta pelota, pero está muy bien, muy ágil, muy afortunado, en cuanto a los reflejos Navas, que salva el punto que al final cobró el Córdoba en su visita al Nuevo Colombia. Bueno, pues sigue siendo una gran campaña la del Córdoba.